Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy muy contenta de que estés aquí. Bueno, pues como ven, ahora no estoy adentro de mi bodega, ando acá en la calle afuera. Y bueno, como les comenté a principios de año, que una de nuestras metas para este año iba a ser empezar a investigar sobre las pallets, ¿verdad? Para comprar pallets, para revender, pues en las plataformas de venta. Así que ahorita andamos en esos líos, ¿verdad? Buscando los lugares correctos para nosotros comprar. Este video se los quise hacer porque, como les comenté, es un proceso de algo nuevo, algo que estamos aprendiendo. No somos profesionales, ni mucho menos. Solo estamos aprendiendo en esa área del negocio que son las pallets. Así que hoy vamos a visitar algunos de los lugares que nos quedan más o menos locales. Tal vez el más lejos, como una hora de distancia. Y vamos a estar haciendo preguntas antes de comprometernos a hacer cualquier compra. Así que solo les quiero compartir nuestro proceso. Como les digo, este video no se trata demasiado en los lugares. O sea, no es nuestro énfasis decirles, compren aquí o compren allá. O proveerles a ustedes alguna lista de proveedores. Este video es más grabar nuestro proceso. Que ustedes vean lo que preguntamos o lo que tratamos de investigar. Tal vez sea la forma equivocada. No sé, porque como es algo que no conozco, no sé realmente. Pero ustedes pueden aprender de nosotros. Ya sea si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Para que ustedes no cometan los mismos errores que nosotros. Y pues para que ustedes sigan, si es que lo hacemos bien, ustedes sigan este proceso en sus áreas, en los lugares locales a ustedes. Lo que quiero ver de estos proveedores que encontré por internet. Obviamente no sé físicamente cómo son los lugares. Pero lo que quiero ver, lo principal es, qué tipo de proveedores son. Porque hay proveedores principales, digamos, esas compañías grandísimas que ellos compran troques y troques y troques llenos de pallets. Y ellos los están vendiendo al público por mayoreo. Y hay otros lugares que compran de estos lugares grandes y ellos los revenden. Entonces, estos son los más pequeños. Así que ellos ya se están llevando su ganancia. Así que la pallet me va a salir mucha más cara. Así que quiero venir a ver físicamente para asegurarme que sean de los proveedores más grandes. Y no alguien pequeño. Digamos alguien como yo, como tú, que va a comprar para revender. Y la otra cosita que me gustaría ver es cómo procesan las pallets. O es lo que voy a preguntar, cómo las procesan. Porque hay unos proveedores que ellos venden o revenden directamente al consumidor. O sea, que no solamente hacen wholesale. Y si no hacen solamente mayoreo y ellos venden directo al consumidor, ¿qué pasa? Bueno, cuando ellos reciben una pallet, sus troques llegan. Ellos sacan las cosas más buenas para ellos venderlas directamente al consumidor. Y ya como que todo lo feyito lo hacen en pallets para venderlo por mucho. Yo no quiero a alguien así porque yo quiero que la pallet como llegue, que así sea vendida. Porque así yo tengo la oportunidad de encontrar cosas muy buenas en esa pallet. Lo que le llaman es cherry picking. Que no hagan cherry picking. Que no estén sacando lo bueno y lo feyito lo vayan acumulando. Así que si esa compañía de pallets está vendiendo directamente al consumidor. O sea, que no nomás hacen mayoreo. Pues muy probablemente yo no voy a comprar de ahí. Y también otra cosita que estuvimos viendo son los reviews, ¿verdad? De los compradores anteriores a mí. Entonces usualmente si tienen website o si tienen, por ejemplo, si son lugares locales, tienen Yelp. Tienen una cuenta en Google y ahí uno puede ir viendo los reviews. Si sus pallets no están buenas. Porque usualmente cuando tú vas a un lugar de pallet, tú no puedes ver todo lo que hay en la pallet. O sea, solo la ves por encimita y hasta que uno la compra, pues ya ve realmente lo que viene adentro. Entonces los reviews son muy importantes porque ahí las personas que ya compraron antes de mí, pues me van a decir la verdad si esa pallet valió la pena o no. Y otra cosita que yo aprendí viendo videos y haciendo un poquito mi investigación es más o menos con los precios. El precio de la pallet tiene que ser más o menos el valor del mercado. De un 10 a un 20% del valor del mercado. Entonces esa pallet si la venden al precio, si ves los precios de la etiqueta de cada prenda de la pallet y lo sumas todo, ese sería el valor del mercado, ¿verdad? Entonces para mí, para que me convenga, la pallet tiene que valer de 10, ya máximo, 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 un 20% de ese valor. Para que yo tenga pues un margen mucho más alto para yo poder revender esa prenda. Así que espero que este video les guste, que si pueden aprender algo que lo aprendan. Si ustedes ven algo que yo no estoy viendo, que me lo dejen saber. Como les digo, este es un video de aprendizaje. Un video mostrándole a ustedes mis aciertos y mis errores que voy a cometer haciendo esto. No estoy aventando, no tengo experiencia. Así que los que sí tengan experiencia en comprar pallets, pues acá en los comentarios déjenme cualquier tip que ustedes piensen que yo necesito para continuar y tener éxito en este negocio de las pallets. Así que muchas gracias por estar aquí. Si aún no te suscribes a mi canal, este es el momento de hacerlo. Déjame un dedito para arriba, coméntame tips o saluditos acá en el área de comentarios y comparte este video. Así que vamos a entrar al primer lugar y a ver cómo nos va. Hola, ¿cómo están? Les habla ahora March del futuro. Ya pasó un mes completito de cuando yo grabé este video. Me tardé bastante en poderles traer la información que les prometí, pero tarde, pero seguro. Aquí estamos y en este video les vamos a mostrar todo lo que hemos aprendido durante este proceso de las pallets. Aquí estamos en el primer lugar que visitamos llamado MBA, que es un lugar muy reconocido y pueden encontrar muchos videos de este lugar en YouTube. No sé si los jeans sean buena opción. Me gustó el traje de baño porque ahí viene el verano, pues la gente va a comprar el traje de baño. Ahora sí hay que tener en cuenta que ahorita con el virus la gente no va a salir tanto a las albercas, a los parques de diversiones de albercas. A la playa, creo que ya está abierta la playa, ¿no? ¿A la playa está abierta o no? Sí, creo que sí, así que me gusta el traje de baño. A un $1.75 la pieza está perfecta. Son trajes de baño de Target. Así que por $1.75 y de Target se me hace bien, la verdad. Ese es el que me ha convencido hasta ahorita. ¿Tú cómo ves? ¿Puedes mostrarles? ¿Puedes mostrarles? A ver si se ve. A ver si se ve. Este es, por ejemplo, de jeans. Y luego está a 100 pares por $8.50. Así que no sé. Vamos para el otro lado. O vente por acá si quieres. Oigan, también venden perfumes. Leggings. Miren, aquí están los leggings. Son de Rue21. Es una tienda que cerró hace poco. Entonces tienen leggings de ahí. Aquí están los perfumes. Creo que son perfumes así como que no son de marca. Que se parece a la marca, pero no es la marca. Así que. Tienen maquillaje también. Maquillaje para los que les gusta vender maquillaje. 100 piezas a $2.25. Entonces $2.25 por pieza. Maquillajes. Acá está otro set de maquillaje. Aquí tienen alusiones. Sets de cremas y perfumes para el cuerpo. Y otro aquí. Les muestro el del traje de baño. Este me gustó muchísimo. Pero ya me lo ganaron. Cuando le ponen aquí Sol. Cuando entras aquí a este lugar. Te dan estos. Y cuando tú miras uno que te gusta. Pues se lo ponen. Para apartarlo. ¿Verdad? Entonces este ya lo apartaron. Pero definitivamente este no lo fuera llevado yo. Si no fuera estado apartado. Este me gustó. Es ropa del JCPenney de hombre. Y sale a $3.00 la pieza. Y al ver aquí pues se ven marcas más o menos. Así que este me gustó. Y este de traje de traje de baño trae de mujer, de hombre y de niño. Así que este me gustó. Por $1.75 por pieza. Pues se me hizo bastante bien. Así que. ¿Y tú quieres mostrarlo? Para que vean. Este también es de traje de baño. Y este también. Pero ese ya lo compraron. Se ve mayoría de niño por arriba. Pero igual por $1.75. Tengo bastante margen. Y como saben que ahora quiero entrar a Kersen. Ya abrí la cuenta. Pero no he estado full time en Kersen. La verdad como que la abandoné al final del año pasado. Porque me quería enfocar en las otras plataformas. Pero para Kersen estuvieran súper bien. Para ponerlas en Kersen. Y pues la de mujer y de hombre. Pues ya en las demás plataformas. ¿Cómo ven? ¿Le pongo el sol o no se lo pongo? Ahí donde lo dejé. ¿Lo pongo o no? Esta fue la que me gustó. ¿Cómo ven? Díganme, díganme. ¿Se lo pongo o no? Acá también tienen ropa de Target. ¿Target y Walmart? Digo, para que se den una idea. Si ustedes viven por el área. A $2.50 la pieza. Y tienen ropa. Viene mixta. Hombre, mujer y niño. Así que pues por pieza está. A mí se me hace bien la impresión. Esta, por ejemplo, esta es del CVS. Esta me interesa. Porque trae cositas mixtas. Pues yo venía más bien interesada en la ropa. Pero esta también me interesa. Porque son cosas que puedo vender en eBay. Y como les decía hace ratito, este, el máximo que yo quisiera sería el 20% del retail price. Del precio al regular de la tienda. Entonces, por ejemplo, eso está bien. Porque trae el valor de lo que viene aquí adentro es de $8,800. Y el precio es de $1,599. Digamos $1,600. Eso es 20% del precio retail. Y aquí te da también el valor por pieza. Que es $1,73. Entonces, puedes hacer la matemática del valor y del precio que te lo están dando. O de por pieza. Así que esta se me hace bien también. Esta es de la marca CVS. O de la tienda CVS. Acá hay más cosas del CVS. Y pues va a ser producto mixto. Como ya saben, así son las pales. Va a ser tener sorpresas buenas y no tan buenas. Así que, como les digo, se me hace bien precio. Como este, el valor es de... El valor de los artículos, del valor que lo dan a la tienda es de $28,000. Y el precio de la pala es de $3,400. Y trae aproximadamente $2,600 piezas. Así que, pues... Pues aquí pueden encontrar de todo. Ven, trae esto. Trae jabones. Todo lo que puedan encontrar en CVS. Aquí pueden que lo encuentren. Ven. Hay algo que miré aquí que ahorita voy a preguntar. Que dice salvex liquidation. No sé si eso sea algo específico. O qué significa algo específico. Estamos aprendiendo. Así que ahorita vamos a preguntar. JCPenney Jackets. Aquí están estas también. Health and Beauty. Ven. Trae cositas así como... Que uno puede vender como en eBay. Se me hacen buenas estas. Pero ya están vendidas. No, no, no. ¿Qué es salvex? Le quiero preguntar al hombre. Yo quiero un air fryer. Me voy a llevar toda la pala nada más por este. Yo quiero un air fryer. Estos son pues para cosas grandes. Obviamente yo no me... Me encantaría vender esto. A mí me encanta. Pero esto es más como para ventas locales. Ya que el envío me saldría carísimo. Enviar un mueble. Pero se me hace súper bonito. Y me llama la atención todo esto. Así que me voy a dar una vuelta a ver qué miro. Pero pues son cosas grandes, ¿verdad? Para vender. Como le digo, localmente. Si tienes un swap me. O venderlo en OfferUp. ¿Verdad? Se me hace bien. Se me hace bien. Y estos son de puros banquitos. Todo va a tener un nuevo precio. $6.95. Pero no dice cuántas piezas tiene. La pala no dice. Oye, ¿este qué es? Este es de Costco, mira. Esta es ropa de Costco. Tiene cobijas. Se hace como ropa. Se hace como suéter ahí arriba. Ya está vendida esta. Esta es también ropa de Costco. Ya está vendida. Esta también. Acá hay más. Oh, mira. Ahorita aquí es de aquel lado. Porque ahí está la ropa de Costco. Una vez compramos una pequeña pala de ropa de Costco. Y sí, sí salió bastante. Vamos a ver. $50 dólares, mira. ¿Qué son? Oh, son como cositas para niños. Shampoo. Oh, una de cinco. Mince closing. Oh, son todas estas. Son cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, qué ropa, ¿no? Creo que es de Costco también, ¿no? Oh, interesting. Bueno, tiene precio. Este es Walmart food. Eso no. Esto, pienso que dice men. Yo creo ropa. A ver. Oh, no. Es bueno. Sí, ropa, pero como accesorios. Son camisetas. De esas para alzar abajo de la ropa. Boxers. Pero no tienen precio estas. Este es de mujer. Aquí pueden ver. Es un ropa de mujer. Así que cuando yo pienso pallets, pienso volumen. O sea, sacarle tal vez un margen más pequeño, pero en mucho volumen, mucho volumen para que valga la pena. Para que si te gustan las marcas específicas, pues sí sería tal vez mejor tu opción de irte a las tiendas a buscar por pieza. Porque quieres sacarle un valor más grande a una sola pieza. Pero aquí es más como volumen, ¿verdad? Vamos a estar sacando y sacando y sacando. Aquí está. Bueno, ya están vendidas, pero... Sale... Costco Men's. Y dice que... Marcas como Puma y otras, dice. Y dice que... Oh, son tres pallets. Estas tres las compró la misma persona por $8,000 dólares. Tres pallets. Y cada pallet trae aproximadamente mil piezas. Más o menos. Así que... A mí me gustó la de $1.75, me gustó la de $3.25 centavos. No, se me hizo muy bien la de JCPenney. $3.25 centavos. Ropa de hombre y era ropa plus size. Que lo plus size se vende... A mí se me vende muy bien en el internet. Porque es gente, pues... Que no encuentra esas medidas fácilmente en sus tiendas locales. Entonces se meten a comprar en el internet. Porque son... Son prendas muy grandes. Esta es... Como decoración de Target. Así que... Si te gusta este tipo de cosas, se ve bonita. Pues sí, pues ya vamos a... A ver aquí a... Si nos animamos a agarrar esa de traje de baño. Vamos a consultarlo, vamos a platicarlo. Y pues al ratito les platicamos. Pero tenemos otros lugares que ir a ver. Así que vámonos, porque si no, se nos va a hacer tarde. Estoy entre esta y la de allá. Esta me gusta porque trae muchos tops de bikini. Ven, 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 ven. Muéstrales, trae todo esto. De traje de baño de mujer. Obvio, abajo trae más, me imagino. Pero no, me estoy dejando guiar por lo que veo enfrente. Y este también, me gusta esta. Pero trae más poquitos. Pero pues como les digo, abajo pues trae más, ¿no? Ahora le quiero preguntar al chico que si... Porque aquí solo se ve el top del traje de baño. Pero yo quiero pensar que pues es completo con el bottom también. No lo veo aquí. Pero ahorita le voy a preguntar al chico si trae arriba, abajo. Este, pues ya ahorita ya pusimos sold, al de Banana Republic. Seis dólares por pieza. Y este son los trajes de baño de Target. De hombre, mujer y niño. Por un dólar setenta y cinco la pieza. Son trescientas piezas. Así que no sé si poner este o poner el de allá. Ayúdenme a decidir, por favor. Como quisiera que estuvieran aquí ahorita para que me vean sus consejos. Pero pues así es como uno aprende. Uno se tiene que levantar al agua. Y ahí uno va a ir haciendo errores. Y ahí uno va aprendiendo. Así que, pues... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta o qué? ¿Esta? ¿Esta o qué? ¿Esta o qué? ¿Esta o qué? ¿Ve el tag? Como pueden ver en este lugar compramos dos pallets, la de traje de baños y la de Banana Republic. Ya les hablé de los precios viendo este video anteriormente en el principio y también en el video donde hicimos el unboxing de las pallets, hablamos todo de eso. Aquí nosotros tuvimos que echar la ropa en nuestra cajuela, obviamente pusimos una cobija abajo para que la ropa nos ensuciara porque no tenemos un carro preparado para este tipo de compras así. Usualmente nuestros zapatos nos hacen delivery y a veces cuando el lugar no nos hace delivery nosotros rentamos un U-Haul. Pero para esto dijimos la ropa es mucho más pequeña así que podemos usar nuestro carro. Tal vez si nos va bien con estas compras pues podamos invertir más adelante en un carro apropiado, ¿verdad? Pero mientras me ven aquí echando todas mis cositas al carro quisiera hablar un poquito más de la experiencia que tuvimos comprando aquí. En este lugar como vieron me dejaron grabar bastante. Pudimos caminar por todo el lugar, enseñarles precios, enseñarles modelos, las cajitas porque este lugar lo permite. Este lugar se llama MBA, está en la ciudad de Industry acá en el estado de California. Entonces, este lugar es muy famoso en YouTube, tienen muchos videos, ellos se promocionan de esa manera. Así que para ellos mejor que estuviéramos grabando ahí adentro, ¿verdad? Porque saben que se está haciendo un video donde su nombre va a ser promocionado. Pero hay otros lugares donde no nos lo permitieron, así que van a ver un poquito menos de videos, pero les tratamos de grabar lo más posible. También visitamos otros lugares donde no nos dejaron grabar para nada, pero igual en la descripción de este video les voy a dejar el nombre de todos los lugares de los que visitamos. Para que ustedes puedan llamar si es que no están en la área o si están en la área puedan ustedes ir a visitarlos personalmente. Ahora, ¿qué aprendí de comprar en compañías? Por ejemplo, esta compañía MBA es una compañía súper reconocida, es una compañía grande. También visitamos compañías más pequeñas. Ahora, les voy a dar mi opinión entre una y la otra. Una compañía grande, algo que se me hace muy bueno es que tienen envíos nacionalmente. Pueden ustedes llamar desde cualquier estado de aquí de los Estados Unidos y ellos les pueden enviar las palets para allá. Así que esto es algo bueno por si ustedes no pueden viajar a California. Y también tienen envíos internacionales y es que algunos de ustedes nos están viendo desde otro país. Ahora, otra cosita que me gusta es de que cuando es una compañía grande hay un respaldo. ¿Qué significa? Que ellos protegen su marca, protegen su nombre, ¿verdad? No quieren que nadie haga un video, por ejemplo, como yo y que vaya a decir cosas malas de la calidad de su mercancía. Así que por el simple hecho que ellos quieren proteger su marca, su reputación, es muy raro que ustedes encuentren ropa dañada, rota o sucia en sus palets. Y esa es la experiencia que yo tuve con MBA. Nada me salió dañado, nada me salió roto a comparación con otras palets que sí compré. Entonces, ellos quieren cuidar y proteger su nombre. Así que esos son los beneficios de comprar de compañías así súper grandes y súper reconocidas. Ahora, las otras compañías más pequeñas, y me refiero a pequeñas no que sean lugares pequeños, sino pequeñas al reconocimiento, ¿verdad? Que no hacen tanta promoción, que no hacen videos, que no los conocen en todas partes. Son compañías, por ejemplo, las que no me dejaban grabar o que me dijeron que sí, pero se miraba que las personas no estaban cómodos que yo grabara. Así que grabé muy poquito y ahorita les voy a mostrar todo lo que grabé. Pero estas compañías, lo bueno que me gustó de estas compañías, que son las que vamos a ver a continuación, es que puedes negociar el precio. Y cuando digo negociar, no es de que sea como ofertas, sino que ellos te dicen, si compras más cantidad, tú te puedo dar un descuento. Entre más compres, más te bajo el precio. En lugares como MBA o Via Trading, no te permiten hacer eso. También en West Coast Trading, que también es un lugar grande, no te permiten hacer eso, sino que el precio es el precio. Así compras una pallet o 15 pallets. La otra cosita es de que estas compañías grandes, muchas de ellas no hacen envío, no tienen envío disponible. Ya si te interesa, voy a dejar el nombre de todas las compañías. Tú, yo te recomiendo que tú llames y tú preguntes directamente a ver si te pueden hacer envío. Otra de las cosas de las compañías, otras no tan reconocidas, es que te salen más cosas dañadas o de márgenes bajos. Cosas sucias, cosas que tal vez con hoyitos, manchaditas, algunas cosas que tienen reparación y otras cosas que realmente no las tienen y que ya son cosas que ya no te van a, ya no las vas a poder vender. Así que estas dos de las comparaciones que yo hice de una compañía reconocida y unas compañías no tan reconocidas. Muy bien, ahorita les voy a continuar dando los tips, lo que aprendí. Ya pasó un mes desde que yo hice esta compra y me tardé un poquito porque quería darles un review más exacto y más claro. Cuando yo compré esas cosas, pues fui a la ciega, no sabía qué esperar, no sabía mucho. Pero ahora siento que he aprendido bastante de esta experiencia. Así que no se me vayan a ningún lado, voy a seguir hablándoles de las cosas que deberíamos saber antes de comprar pallets, por las cosas que deberíamos de fijarnos. Aquí estoy ahora abriendo la pallet de Banana Republic y esa la vamos a poner en el asiento trasero de mi carro. Así que continuemos con el video. Ahorita vamos a llegar a otro lugar diferente. Y este lugar se llamaba Supreme Liquidators y está en la ciudad de City of Industry también. Y aquí vamos a seguir continuando. No se vayan a ningún lado, le voy a seguir dando tips. Mientras vamos a ir a ver nuestro recorrido y lo que aprendimos y lo que vimos en este lugar de Supreme Liquidators. Aquí seguimos chicos y chicas buscando las pallets que ya tenemos todo el día andando para arriba y para abajo. Aquí estamos en este otro lugar que está en la ciudad de Industry. Se llama Supreme, Supreme Palets? ¿El nombre es Supreme Palets? No, Supreme Liquidations. Sí, Supreme Liquidations. Estamos aquí en Supreme Liquidations y tienen una variedad de paletas también muy buenas. Así que ando subiendo aquí para ver las que tienen acá arriba porque pues hay que ver variedad, ¿verdad? Y hay que ver qué tipo de mercancía tiene cada una. Hay muchísimas como pueden ver. Así que pues no podemos ver de una por una como quisiéramos porque aquí estuviéramos todo el día y toda la noche. Pero pues más o menos hay que ver. A mí me gustó este lugar porque te permiten echar una ojeadita a las cajas. El otro lugar que fuimos están las cajas tapadas y uno no puede mirar. Así que aquí uno se puede dar la idea, ¿verdad? De la ropa que uno va a comprar. Obviamente es muchísima ropa así que no puedes ver todo. Pero más o menos, por ejemplo, aquí yo ya sé, ¿verdad? Que tengo una pieza buena aquí, ¿verdad? Y pues hay de todo. Hay pantalón. Esta caja es de niño, hombre y mujer. Así que te va a salir un poquito de todo. Ropa de verano, ropa de invierno, ropa de nenes. Así que pues seguimos en la búsqueda, ¿verdad? Para las paletas que vamos a encontrar. Como les decía antes, pues estamos aprendiendo. Es algo nuevo para nosotros. Y pues vamos a aprender juntos aquí. Y así hay diferente ropa. ¿Ven? Esta paleta nos cuenta el muchacho que es mayormente ropa nueva, pero que puede haber algunas prendas sin etiqueta. Y puede que sean algunas usadas. Pero por lo general que he estado viendo, la mayoría, la gran mayoría, tiene su etiqueta. ¿Ven? Aquí están estos pantalones slim. Y pues aquí hay un poquito de todo. ¿Lo subo? ¿O sube tú, hombre? Para que mires. Me gusta esta. Bueno, pero mírale más abajo también. No, digo, súbete tú, a ver. Sí, súbete tú, a ver, amor. Pues aquí estamos, chicos, en Supreme Liquidations. Es un lugar un poco más chico, pero para mi sorpresa, está un poquito económico. También tienen las paletas estas de Costco. En el otro lugar estaban a 5.75 por pieza, que es a Costco, pero a ropa de mujer. Ah, perdón, ropa. Sí, ropa de mujer. Es una paleta de cuatro. O sea, tienes que comprar las cuatro paletas. Pero por pieza está a 5.75. Y allá en el otro lugar estaban a 7.50. Así que, pues allá lo ven subido a Raúl, que anda viendo. Y pues yo los llevo aquí rapidito. A estos. Tienen de todo. Tienen de todo. Tienen ropa, tienen home goods. Y aquí pueden encontrar un poquito de todo. Así que si están en la área, este, les recomiendo que vengan para acá. Muy bien. Ahora sí, hablemos del lenguaje que debemos saber antes de ir a comprar paletas. Hay diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de paletas. Y estas palabras las tenemos que saber sí o sí. La primera es new with tags, que esa la mayoría la sabemos. Es NWT, que es nuevo con etiqueta. La segunda es new without tags, NWOT, que son nuevas sin etiquetas. Y la tercera es used, que son usados. La cuarta es EUC, que es excellent use conditions, que son ropa usada en excelente condiciones. Y también otra cosa que debemos de aprender es la diferencia entre shelf pools, que son artículos reducidos que no se han vendido. Por ejemplo, Macy's, digamos, encargó sus productos, lo tuvieron ahí en venta en su tienda, no se vendió ese producto, lo pusieron en especial, tampoco se vendió, le pusieron más especial, tampoco se vendió, entonces ellos lo venden a lugares de paletas para que sean revendidos. Eso es lo que es shelf pools. Ahora, overstock significa que la tienda, digamos con Macy's, por ejemplo, la tienda encargó demasiadas sudaderas, Macy's se encargó demasiadas chamarras y no se le cazaron a vender todas, se acabó la temporada, tuvieron que sacar las chamarras de la tienda y ahora las han vendido a lugares de paletas. Y la otra palabra es returns, que son devoluciones. Ahora, con devoluciones saben que pueden llegar la ropa dañada, ahí es cuando nos llegan prenditas dañadas, manchaditas, rotas, les falta un botoncito, les falta el cinto, si es un vestido con cinto, a veces les falta el cinto, etcétera, etcétera. Porque la devolución, pues la gente las devuelve como les da su gana, ¿verdad? Así que esas son las palabritas que debemos saber porque cuando vas a comprar palets, te dan la opción de qué tipo de palet quieres. Por ejemplo, si quieres una palet de liquidation, significa que por la mayormente vas a tener ropita ahí adentro que va a ser devoluciones, van a ser EUC, que son ropa usada en excelente condición, o sea, casi nueva, ropa usada y ropa dañada. En liquidation casi, por lo general, van a venir la palet mixta con estas cuatro opciones. Así que ahí tú debes de saber si es algo que tú quisieras comprar o valdría la pena para ti. Ahora, si tú compras wholesale y tú dices, yo no quiero lidiar con cosas usadas o dañadas, entonces puedes comprar wholesale, que es mayormente paletas que vienen con ropa nueva, nueva con etiqueta y nueva sin etiqueta. Ahora, eso no garantiza de que no te vayan a salir unas prenditas que estén dañadas o que estén pellitas o rotas, etc. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Así que ya que, me imagino, hicieron sus notas de estas palabras que debemos de saber cuando compramos palets, ahora vamos a hablar de otra cosita que aprendí. Las palets con pura ropa de hombre es más cara. Si tú quieres comprar pura ropa de hombre, te va a salir carita la palette o te va a salir más cara que una palette mixta. Si tú quieres bajarle el precio a la palette, entonces tú les puedes decir que te muestran una palette mixta. ¿Qué es una palette mixta? Que trae ropa de hombre, mujer y niño. Así que, es algo que deberíamos de saber para aquellos que les gusta vender ropa de hombre como a mí, va a salir un poquito más cara. Otra cosita que tienen que saber es que las piezas son un aproximado. Como vieron aquí en este video, yo les estuve contando que o la palette es de 300 piezas y vale 6 dólares la pieza. ¿Verdad? Un ejemplo. Por ejemplo, la palette de Banana Republic eran 100 piezas por 6.50 la pieza. Pero ahí dice en el papelito de la palette, dice que es un aproximado. Puede que te salgan menos piezas. Y sí, así fue. Ahora que ya pasó un mes, este video lo grabé yo a los principios de febrero, ya pasó un mes, ya conté todas mis piezas y sí no me salieron exactamente las piezas a lo que decía ahí. Entonces, es algo que debes de saber. Por ejemplo, si decía 6.50 por pieza, están haciendo la matemática basada en 100 piezas que según la palette trae. Ahora, si la palette no trae las 100 piezas, entonces, ¿qué creen? Ya mi precio por pieza no es de 6.50. ¿De acuerdo? Ya va a subir un poco porque traen menos piezas de las que, por la cual se hizo esa matemática. Es otra cosa que tienen que tener en mente. Otra cosita es, como dije, encontrarás daños en las pales. Encontrarás piezas dañadas, manchadas, rotas, que les falta un botoncito, que le falta el cinto, que le falta esto, que le falta el otro. Eso es normal. No expectes comprar palets y que todas las piezas te salgan perfectas y que te salgan todas, te gusten y que estés encantada con todas las piezas porque eso no va a pasar. Te lo digo porque quiero que sea realista contigo. Que si te vas a meter en esto, vayas entrando ya con esa expectativa porque si no te vas a desilusionar y te vas a poner triste y yo no quiero que eso pase. Así que en las palets siempre va a haber prendas de margen alto, prendas de margen mediano y prendas de margen bajo. Y cuando digo margen bajo, puede que sea ropa dañadita o puede que sea simplemente ropa muy sencilla, ¿verdad? Como una blusita muy sencillita que tú no la puedes vender por tanto dinero. Así que ahí es cuando entra esto que yo les trato de siempre decir, los números, sus números. Hay que trabajar en nuestros números de nuestro negocio. Ahí es cuando entra eso y tú vas a decir, ok, me salió una chamarra Columbia como las que le enseñé hace ratito acá que salió en esta palet y me salió una blusita de Spaghetti Strap muy sencillita. Yo sé que a la chamarra Columbia le puedo sacar muy buen margen y a la blusita casi nada. Entonces yo no me frustro, yo no quiero tener esa blusita en mi inventario por mucho tiempo, así que la blusita la dejo ir súper barata solo para sacarle un mínimo margen sabiendo que el margen de la blusita me la va a pagar la chamarra Columbia. Así que es otra cosa que debemos de tener en mente mientras estamos comprando las palets. Y pues lo más importante es como les dije, el lenguaje, saber que es new with tags, nuevo con etiqueta, new without tags, nuevo sin etiqueta, usado y nuevo, perdón, usado en buenas condiciones. E-U-C E-U-C Y yo sé que me estoy repitiendo y lo estoy hasta deletreando porque cuando vayan a las palets así le van a hablar ahí y cuando el muchacho o la muchacha te diga esto es E-U-C y eso que es porque yo tampoco sabía que era, no crean que los estoy insultando de ninguna manera, yo me quedé así, por eso se los digo. Y recuerden la palabra shelf pools significa que es ropa que no se vendió en las tiendas después de haberlo puesto ellos en clearance en la tienda, no se vendieron, entonces lo vendieron en palets. Overstock significa que la tienda encargó demasiado y se acabó la temporada y ya no alcanzaron a venderla. Y returns, pues eso ya lo saben, son devoluciones. Muy bien, ahora me podrás estar preguntando, entonces ¿qué es, Marge? ¿Me conviene o no me conviene comprar palets? Bueno, es una excelente pregunta y en un momentito se los voy a platicar, pero antes de hacer eso, este, vamos a ver el último, creo que me faltan dos, uno o dos lugares en los que me dejaron grabar. Como les dije, a los que no pude grabar, igual yo les voy a dejar la información acá en el área de descripción de este video. Vayan al área de descripción y ahí va a estar todos los lugares que visité, estos que grabé y los que no pude grabar. para que ustedes llamen y pregunten si tienen envíos y pregunten cualquier información ustedes directamente con ellos que ustedes puedan tener, porque pues yo no trabajo ahí, así que yo no les puedo dar tanta información, yo solamente les doy las direcciones y el teléfono para que ustedes se comuniquen directamente. Así que sigamos y ahorita les voy a dar más consejitos. Bueno, como vieron, el sistema de las bolsas no nos funcionó muy bien, así que decidimos sacar la ropa de las bolsas y echarla así solita como lo hicimos antes. Nosotros tuvimos que regresar a este lugar porque ya traíamos el carro lleno del MBA, del lugar MBA, así que tuvimos que venir a nuestra bodega, vaciar y regresar después a este lugar a llenar. Así que estamos, sacamos la ropa de la bolsa mejor y la estamos echando suelta porque así cabe mucho, mucho mejor. Ahora sí que sigamos viendo y como les digo, ahorita ya mero terminamos, no se me desesperen. Ahorita les voy a decir mi opinión, si yo les recomiendo comprar pallets, sí o no. Pero sigamos viendo los otros lugares a los que visitamos para que ustedes se den más idea y vean más opciones y a ver qué les podrá convenir a ustedes más comprar. Muy bien, pues aquí estamos en otro lugar, un lugar enorme. Este lugar se llama JT's Merchandise y este lugar es grandísimo como pueden ver. Aquí tienen de todo. Aquí vimos ahora sí que de todísimo. De Target, de Walmart, de marcas como de chicos que les gusta usar patinetas, skaters, marcas de esas. Tenían muchísimo. No tengo ni el tiempo para explicar cuántas cosas tenían aquí. Como ven, es un lugar grande. Tenían zapatos, ropa, tenían cosas de Amazon, cosas de Walmart, cosas de Target y este, aquí el vendedor, un excelente vendedor. Si van para allá, ustedes pregunten por José. Este chico nos ha dado un tour de todo el lugar, nos enseñó, nos explicó con lujo de detalle cómo funciona todo aquí. Entonces, aquí nos permitió el grabar, ¿verdad? Este, y aquí nos estoy viendo yo las cajas. Él me dijo que fue lo que me gustó de ese lugar también. Me platicó que nosotros podemos ir para allá, digamos que yo quiero comprar esta pared que estoy viendo ahorita, yo puedo tomarme el tiempo que yo quiera, yo puedo sacar todo lo que está en la palette para ver exactamente lo que me voy a llevar y ese fue el único lugar que nos dijeron eso. En el primer lugar que visitamos, como vieron, las cosas están tapadas con un plástico. Uno, me gustó eso porque la ropa no estaba llena de tierra, no estaba sucia, estaba súper limpia, pero dos, pues solo lo que vemos por encima sabemos que nos vamos a llevar. Aquí me gustó, en el segundo lugar que les mostré, la ropa sí tenía, estaba un poquito de rosa, digamos, un poquito empolvada, ¿verdad? No exageradamente, pero sí lo noté un poquito, la ropa no se mira sucia para nada, pero sí estaba polvosita, o será que yo detecto muy rápido el polvo porque me da alergia y entonces la noté un poquito polvosita. Esta aquí, viendo por estas cajas, no lo noté polvosa porque como ven, tienen tapaderas, entonces cuando uno termina de ver, ellos las tapan. Así que, lo que me gustó fue de que puedes ver todo. Él dice, ustedes van a saber lo que se llevan cuando se lo llevan. Si tú quieres, dice, aquí saca todo de la palette, te traigo otra cajita para que lo vayas echando, te traigo bolsitas y tú puedes ir viendo. Otra cosita que tiene bueno este lugar es que hacen envíos nacionales e internacionales también. Así que, si tú vives fuera del país o dentro del país en otro estado, este lugar está en la ciudad de Santa Fe Springs. Si vives más lejos, ellos te pueden enviar sin ningún problema los artículos. Los dos palettes que me gustaron de este lugar fueron las Everyday. Como ven ahí, dice Everyday en la caja. Everyday es ropa en tendencia, ropa fashion, ropa linda, pero no necesariamente con etiquetas de precios altos. Y también tienen la palette de designer que es ropa de marca, que es la que estoy viendo acá, que tiene las etiquetas de precios altos. Así que, esas son las dos paletas que me gustaron. Obviamente, la de designer de marcas sale más cara que la otra, pero las dos están muy, muy buenas. Ahora, debes de comprar palettes. Te recomiendo yo comprar palettes. Déjame te doy unos puntos para que tú tomes tu propia decisión. Comprar palettes, claro que sí, es un riesgo, pero debe de ser un riesgo calculado. O sea, no solamente riesgo, ir a ciegas, aventarte sin saber, sin hacer tu research, sin encontrar información. Ese es un riesgo muy grande y no lo deberías de tomar. Pero un riesgo calculado es saber que te van a tocar piezas dañadas, usadas, etcétera, de bajo margen, todo lo que ya hablamos antes, pero tú ya tienes tus números, tú ya sabes cómo le vas a hacer, tú ya sabes cómo vas a solucionar ese problema si te salen cosas dañadas. Entonces, ya estás tomando un riesgo calculado. No solamente te estás yendo a ciegas. Ya sabes de antemano todo lo que va a tomar de ti para poder vender estas piezas. Segundo, que los precios que los que tú compres sean lo suficientemente bajos por si la situación no funciona, si lo de las palettes no te funciona o no me funciona a mí, que mi inversión inicial sea lo suficientemente baja para yo poder salir de ese hoyo en el que me metí fácilmente. Obviamente, si ya te funciona lo de las palettes y sigues comprando, entonces más adelante puedes invertir en palettes más caras, con más producto, etcétera, etcétera. Pero que tu inversión inicial sea de precio lo suficientemente bajo. Por si te digo las cosas no salen bien, te puedas recuperar muy fácilmente. Ahora, otra de las cositas buenas de las palettes es de que tendrás suficiente inventario para listar constantemente. Ya hemos platicado antes de que lo que funciona para hacer ventas en línea, lo que nos ayuda a traer más ventas es listar con constancia y muchas veces no lo hacemos porque no tenemos suficientemente inventario para estar listando todos los días. Así que imagínate tú con esa caja ahí en tu casa, obviamente vas a tener suficiente inventario para estar listando. Ahora, si no te quieres arriesgar, ¿verdad? y tú has hecho un riesgo calculado y dices, ¿sabes qué? A mí no me conviene eso ahorita, todavía no es el tiempo para mí. Entonces, yo te recomiendo que busques en Poshmark o en eBay cajitas de revendedor. ¿Qué es eso? Gente que compra palettes y que hacen cajitas para gente que revende en internet. Yo hago estas cajitas y las vendo localmente en mi área y ¿qué pasa? Yo selecciono piezas que yo sé que se van a poder vender, que no están sucias, que no están rotas, que no están en mal estado y las vendo. Entonces, tú como comprador de esas cajitas ya no estás tomando el riesgo de tener cosas dañadas en esa cajita porque sabes que todo lo que va ahí dentro se va a poder vender. Pero obviamente no van a ser tan baratas como las palettes porque recuerda que el descuento está en la cantidad. Así que si quieres precios súper baratos tienes que comprar palettes pero si no quieres tomar el riesgo de la palette entonces búscate esas cajitas de revendedor que suelen ser muy buenas. Este lugar se llama West Coast Trading es el lugar que me han estado preguntando muchísimo donde compré la palette de TJ Maxx. Fue en este lugar tienen como ven también palettes de Costco pero no nos dejaron grabar así que lo estamos haciendo un poquito de contrabando afuera como ven estaban guardando estas palettes así que aquí estamos nosotros pero este lugar les voy a dejar la información acá en la descripción por si quieren esa palette de TJ Maxx llamen y pregunten tienen a veces y a veces no tienen así que tenemos que estar llamando para ver cuando llegan. Bueno hola aquí estoy otra vez y estoy hablando arriba de este video que yo les había grabado por la razón de que este video lo grabé dos días después de que compré las palettes y di mi opinión al momento pero siento que mi opinión ahora un mes después de haber comprado las palettes puede servir mucho más y tengo más información por ejemplo yo compré una palette que fue shelf pools y esa palette el chico la compré en la Supreme Liquidators él me dijo de un principio esta palette trae un poquito de todo trae shelf pools trae overstocks trae returns y trae ropa incluso usada entonces yo quise tomar el riesgo porque yo estaba en una investigación y que tal que si la mayoría de las cosas eran buenas y me estaba yo perdiendo de un gran precio y de una gran paleta así que por el motivo de la investigación realmente compré esa palette y si les digo que me salieron cosas dañadas me salieron cosas que son directamente para la basura cosas muy muy mal condición pero también me salieron cosas buenas me salieron cosas usadas y yo separé todo en categorías porque la ropa usada igual la puedo vender de hecho yo vendo ropa del gurweo así que por qué no entonces yo hice como les dije antes mi riesgo calculado yo ya me esperaba que esa ropa me iba a salir así lo importante es de que el chico en el lugar donde la compré él nos dejó saber con anticipación así que eso es importante si te sale la ropa mala y no te dejaron saber eso no está bien él nos dejó saber y fue ya nuestro riesgo calculado que tomamos decidimos tomar y ahora solamente es sacar el margen o el markup que tenemos que poner en las piezas buenas para poder salir bien de esas piezas que tuvimos que deshacernos de ellas y las que vamos a tener que vender usadas entonces para los que me estén cuestionando de dónde compré compré de Supreme Liquidators que fue la liquidación que eran shelf boost usados returns etc compré de MBA ahí todo era nuevo con etiqueta los trajes de baño y la paleta de Banana Republic todo nuevo con etiqueta y compré de West Coast Trading que fue la paleta de TJ Maxx y ahí me salieron nuevo con etiqueta y nuevo sin etiqueta así que yo les doy esta información para los que se estén animando como les digo si esto se te hace demasiado y no quieres tomar ese riesgo de que te salgan cosas rotas usadas para tirarlas a la basura como te cuento entonces te recomiendo las cajitas de revendedor velas y búscalas en Poshmark o en eBay porque ya alguien más tomó ese riesgo por ejemplo yo vendo cajitas localmente hasta ahorita solamente de revendedor yo tomé el riesgo de las cosas rotas yo tomé el riesgo de las cosas usadas y solo estoy vendiendo y esa persona solo me está comprando artículos de buena calidad limpias y listas para vender ahora si es que se están preguntando no sé aún si las voy a vender en las plataformas ya que tengo que hacer mis cálculos porque las plataformas cobran sus tarifas y pues como saben mi lema es hay que saber nuestros números antes de meternos en cualquier lío así que vamos a estar viendo eso muy pronto y nos vemos recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho si quieren ver más información sobre este mundo de las ventas en línea denme un dedito para arriba pónganme sus saluditos acá en el área de comentarios comentenme quiero pedir un favor quiero que me comenten acá en el área de comentarios sus closets de Poshmark y si no tienes closet de Poshmark coméntame tu tienda ebay porfis porfis déjenmela acá en el área de los comentarios y pues compartan este video muchas gracias por estar una vez acá con nosotros y nos vemos a la próxima gracias 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 por ver el video